De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En podcast, Voces del Senado. En sesión de la Comisión Quinta, por iniciativa del senador Jorge Enrique Robledo, se realizó debate de control político a los avances de los compromisos hechos en el Acuerdo de París y la Estrategia de Carbono Neutralidad 2050. Colombia debe atacar como política las causas del calentamiento global, así no aportemos mucho, pero no debe descuidarse y debe contribuir en todos los aspectos positivos posibles. Tiene que atacar las causas y los efectos, son cosas distintas. El también citante senador Jorge Eduardo Londoño de Alianza Verde, mencionó, entre otros retos climáticos nacionales, una mayor ambición en la descarbonización de la economía y transición energética, debido a que solo el 0,98% de la electricidad en el país se genera a partir de fuentes de energía renovable no convencionales. El 100% de los municipios en Colombia tiene algún grado de riesgo por cambio climático. La velocidad de descarbonización de la economía colombiana apenas va en menos 2.2%. La NDC actual, es decir, lo que nos convoca hoy en este debate, propone un menos 4.4%. Por su parte, María Alejandra Aguilar, representante de Voces por el Clima, se refirió al desconocimiento de la realidad de las exploraciones carbónicas en el país. Si bien reconocemos los avances sustanciales del documento borrador NDC con respecto a la NDC 2015, consideramos que las acciones climáticas no serán suficientes para cumplir con las metas del Acuerdo de París por las siguientes razones. En primer lugar, se desconoce la relación de la crisis climática con la industria de combustibles fósiles. Las acciones y metas que se establecen para el sector minero energético no comprometen sus planes y proyecciones hacia el futuro y son susceptibles de anular esfuerzos climáticos, como por ejemplo la extracción de carbono, la construcción de nuevas termoeléctricas en el país y la extracción de hidrocarburos de yacimientos no convencionales y aguas ultra profundas. En su momento, el viceministro de Medio Ambiente, Juan Nicolás Galarza, habló sobre el compromiso del gobierno con la política de cambio climático sustentada en la información científica. En este momento, el gobierno está trabajando en la construcción de un cómpas de reactivación en donde todo el tema relacionado con economía circular y crecimiento verde son un eje importante. Hay un tema importante de evaluación de cuál va a ser el impacto de esta economía porque algo que no podemos hacer es que este cambio signifique un retroceso, un retroceso económico. Pero nosotros estamos convencidos que estas son oportunidades de innovación, así también lo hemos constatado con el sector privado. Dentro del Acuerdo de París, nosotros tenemos la obligación de cumplir en una reducción del 20% del escenario que se estaba proyectando a 2030 con medios autónomos y una condicionada de 10% adicional, es decir, un potencial de 30% total de reducción. Finalmente, el senador Jorge Enrique Robledo concluyó el debate indicando que el principal esfuerzo de Colombia debe estar en la mitigación de la deforestación, reducir los gases de efecto invernadero y mejorar la producción de energías limpias, solar y eólica. En Podcast Voces del Senado, Evelyn Díaz. De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En Podcast Voces del Senado.